Déjame citar mi mano pues, a ver ya ¿Qué le estás cantando a Julieta? Julieta, Julieta, cántasela Julieta, cántate, 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 cántate ¿Volvió a empezar la canción? ¿Y luego la parte en que dabas vueltas? ¿Y le haces así? Bueno, ahora canta la del molino ¿Cómo va, Natalia? ¿Julieta también mueve la mano? Oh, no, no, no ¿Nos mandas un beso? Manda un beso A papá